¿Qué hace de un momento especial en la vida de un ser humano? Cuando ves al pasado, al presente y al futuro, y te das cuenta de lo que quieres hacer. Eso me pasó a mí una vez. A mis 26 años ya era docente universitaria y consultora de comunicación. En ese camino tuve la suerte de conocer mucha gente, pero mis favoritos eran los científicos. En ese camino, a su vez, un día me llegó este mensaje de texto. Un colega de la docencia estaba completamente aterrorizado porque había llegado una periodista a su laboratorio a preguntarle sobre su proyecto de investigación, que quería hacer un reportaje. A mi sorpresa, esta persona, que es una eminencia en su rama, publica en las mejores revistas científicas, va a congresos internacionales, estaba completamente aterrorizado. Imagínense ustedes. Mi sorpresa al llegar es que estaba parado en la puerta esperando que yo llegue. Dice, no mismo me hago entender, ayúdame. Entonces le digo, ¿por qué no haces ese experimento que me mostraste la otra vez y dejas que ella te vaya preguntando poco a poco y a base de eso le vas explicando? Ese fue un momento clave para mí. Me di cuenta que los científicos son ese grupo de nuestra sociedad que son malentendidos muchas veces. Pensamos que es un doctor loco, que está en un laboratorio encerrado, que es el malo de la película, el profesor que nos cae mal a todo el mundo y el ñoño de la clase que también nos cae mal. No sé si se acuerdan. Pero no, son gente así, como este grupo de acá atrás. Igual que ustedes y que yo. Con sueños, miedos, aspiraciones y que tiene ganas de hacer algo diferente. No más que elige un trabajo que es hacer ciencia. Y es que los científicos tienen esa capacidad intrínseca de que logran generar en la realidad algo que vive en su cabeza. Pero también en determinadas épocas se fueron contra corriente y lograron cambiar el curso de la historia. ¿Y qué pasaría si esa información está cerca de las personas? Imagínense cuando vamos a tomar una decisión trascendental en la vida. Los que son papás de aquí sabrán que a lo mejor cuando sus hijos crecían, estaban preocupados de darles la mejor alimentación a que crezcan sanos. O de esa vez que estaban deprimidos y no se lograban concentrar ni hacer absolutamente nada. O de esa vez que perdieron su trabajo y no saben cómo continuar. Y es que también hay preguntas no tan trascendentales, ¿no es cierto? Como ese punto en el cielo que vemos alguna vez y decimos, ¿será que hay vida en otro planeta? Puede ser. Y créanme, no hay preguntas tontas. A lo mejor alguna persona en el mundo está preguntándose lo mismo que ustedes y quién sabe lo está investigando. Entonces decidí un día, me llegué a mi casa y les dije a mis papás, voy a dejar mi trabajo como consultora. Me voy a meter en la docencia. Todavía me acuerdo la cara de mi mamá. Y después de eso, dije, me voy a hacer un doctorado. Ya se imaginarán algunas personas que dicen, estás loca, ¿por qué vas a alejarte de tu confort? Tienes un trabajo. Y me fui a vivir en un cuartito de dos por dos. Ese es mi escritorio. Disculparán el desorden. Y es que hoy en día hay mucha información que tenemos en los medios de comunicación y en las redes sociales. Ya sabrán ustedes cuando queríamos bajar sus kilitos de más y buscábamos una revista que dice, baja 10 libras en 15 días o deja la tristeza en 5 pasos. Y nos comíamos ese cuento. Pero a veces no nos damos cuenta que esa toma de decisiones tiene impacto el resto de nuestras vidas. Y es que hay un fantasma que es la gratificación instantánea que hoy en día la vivimos mucho, que es bien parecida a la felicidad, pero que se esfuma en segundos. No creen ustedes que es hora de dejar de ver las cosas como queremos ver y nos hacen sentir mejor y como son. Y es que cada día, como decía este señor un poquito despeinado, cada día sabemos más y entendemos menos. Si se han dado cuenta, sabemos de todo, pero entendemos menos de las cosas que nos rodean. Y en ese camino, cuando llegué a mi doctorado, me encontré con una sorpresa. Empecé a hacer mis primeras investigaciones y busqué, y busqué, y busqué información. Y fui donde mi tutor y le dije, no encuentro nada. Sorpresa, por eso te tenemos aquí, porque justamente no hay. Otro shock en mi vida y momento mágico, clave y un poco aterrorizante. Y me encontré con una metodología que se llama el Grounded Theory, o la teoría de campo. Y en qué se basa esto, en que la realidad se vuelve tu laboratorio. Sales a la calle a hacer experimentos de prueba y error, y prueba y error, y prueba y error, hasta que das con información que puedes generalizar de alguna manera para explicar un fenómeno. Y ahí tuve cómplices. Y si alguien de mis alumnos está aquí, quiero agradecerles. Porque sin que alguna vez me hayan acompañado a cualquiera de esas locuras que tuve, no hubiera podido hacer esto. Y dije, bueno, si no hay información, ¿qué voy a hacer? Me senté y dije, bueno, la única promesa que le puedo hacer a un investigador que ha estado años haciendo un proyecto, es que voy a tratar de hacer lo mejor que pueda con mi experiencia en comunicación y el trabajo de mis alumnos para que pueda difundir su idea. Y les conté, dije, bueno, ¿quién quiere compartir? Y para mi sorpresa hubo algunas personas. Nos fuimos a sus laboratorios y a pasar días enteros con ellos hasta aprender de geolocalización, de genética animal, de botánica, de manejo de aguas. Yo que era comunicadora y mis alumnos que me perseguían atrás, pero que sin ellos les juro que no hubiera podido hacer absolutamente nada. Y en ese proceso me encontré con estos dos grandes pensadores. Hannah Arden, filósofa alemana, y Paulo Freire, pedagogo brasilero. Ambos de dos grupos históricamente olvidados y oprimidos por el poder. Las mujeres en la ciencia y los latinoamericanos. ¿Y qué dicen estos señores? Ustedes, que están a lo mejor en la universidad o fueron a la universidad, dirían, ¿para qué me enseño a este profesor esto que nunca voy a aplicar? ¿Sí o no? Seamos honestos. Y es verdad. La educación superior tiene que repensarse. Porque tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a cada vez más generar soluciones para los problemas del día a día de la gente común y corriente. No de un sistema de poder y la política. Y de paso, que con ese conocimiento puedan autosustentarse a sí mismos y cumplir sus sueños y hacerlo realidad. Y bueno, aquí les veo el método. Entonces, si alguien quiere difundir sus ideas, sus investigaciones, me cuenta cómo le fue, porque me van a ayudar un montón para mi tesis. Este es el modelo multimodal híbrido de comunicación científica, que yo le prefiero llamar ciencia para todos. Y es volver a las niñas y preguntar. Cuando estaban creciendo y no tenían idea de nada de lo que veían, y cogían a la mamá y al papá, ¿y para qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Hasta que logren entenderlo. Eso mismo fuimos a hacer nosotros con los colegas investigadores. A preguntarles sobre lo que estaban investigando y para conocer qué estaban haciendo. Sus propósitos, el objetivo, dónde se impactaban esos hallazgos. Y el punto dos, reflejarlo en lo cotidiano. En ese espacio de la realidad, como la tiendita de barrio, la forma en la que nos movemos en la calle, la comida que comemos, la forma en que nos comportamos, para poder reflejar en una realidad tangible, para el no experto, de dónde se lleva a cabo ese hallazgo. Y aquí les cuento una experiencia. Cuando estaba haciendo esta parte de la investigación, el nuevo presidente de Estados Unidos, decidió sacar una de sus primeras leyes, que era prohibir que los científicos puedan hablar en público sobre sus hallazgos de investigación. A lo que todo el mundo pensaba, decía, no, bueno, a ellos ni siquiera les importa contarnos lo que están haciendo. Les cuento que eso es mentira. Sufrimos los estudiantes y los profesores, tanto que decidimos armar una marcha al más estilo huelga latinoamericana, por las calles de Albuquerque y en otras partes de Estados Unidos que pasó. Y salimos a reclamar que nos dejen hablar con las personas de las cosas que estábamos investigando. Porque justamente ese es el objetivo de la ciencia. Si la desvinculamos de la realidad, pierde el camino de su existencia. Y en ese camino, como no existe casualidad sino causalidad, me encontré con estos dos libros, de dos autores que no tienen nada que ver culturalmente. Y citaba lo siguiente, ¿por qué se da la destrucción del ser humano? Por la política sin principios, por el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral y la ciencia sin humanidad. Y es que nosotros pensamos que el científico es insensible y a veces esos silencios que les vemos o a lo mejor que no quieren hablar con nadie es porque están atesorando un conocimiento y buscando la mejor manera de conocerlo y de contarlo. ¿Y qué pasa si, como ven ustedes acá, un paper científico, por ejemplo, se está estudiando mucho la objetivización de la mujer, la cosificación, y esta era la conclusión de este paper? Pero es necesario tener un diálogo paralelo, un diálogo para el que no es experto, para que se pueda apropiarse ese conocimiento y pueda apoyar el cambio de la realidad actual. ¿Y qué tal si hacemos un café con mujeres y les sentamos y les comentamos los mismos hallazgos de una manera como esta? De que cada vez que eligen conformarse que solo valoren su aspecto físico, están apoyando a que otras mujeres también sean vistas como objeto. Es lo mismo, pero en otras palabras. El punto tres es buscar a nuestras audiencias clave. Si nosotros damos, no solamente con el dato demográfico, sino conocer a esa persona, cómo se moviliza, qué le gusta hacer en su tiempo libre, qué le asusta, qué le hace feliz, para poder diseñar una experiencia de comunicación. Y bueno, aquí ustedes dirán, bueno, aquí no nos está enseñando nada más que una estrategia de comunicación tradicional. Sí, tienen razón. Pero el punto especial es generar una experiencia de aprendizaje científico. Y aquí se vale todo. Un juego, un experimento, relaciones públicas, marketing callejero, lo que sea que esté basado en nuestra investigación para llevar ese mensaje. Un día yo caminaba por las calles de esta ciudad, de Albuquerque, yéndome a la universidad y me encontré con este letrero. Y dice, en esta casa creemos que ningún humano es ilegal, que el amor es amor, que la ciencia es real, que los derechos de las mujeres son derechos humanos, que las vidas de las personas de color importan, que el agua es vida y la generosidad es todo. Ese pedacito de cartón en la casa de un desconocido tomó sentido para mí. Aunque yo no era americana, entendí todo lo que estaba sufriendo ese pueblo en un momento. Y resume una experiencia, una serie de actitudes, no necesariamente positivas, pero que sí llaman nuestra conciencia y nos hacen pensar. ¿Y qué generamos? Una serie de experimentos. Uno de mis cómplices fue el grupo de investigación Yactalab, con el grupo de investigación de pies y pedales. Hicimos un híbrido, algo así como un Frankenstein. Mezclamos una rueda de prensa con un experimento de geolocalización, con marketing callejero y sacamos a los científicos a darse una vuelta en bicicleta con los medios de comunicación. A que vean cómo iba a ser el proceso de movilidad y cómo se iban a monitorear a las personas. ¿Qué logramos con esto? Necesitábamos 20 voluntarios. Conseguimos más de 100. A costo bajo. Y la gente se empoderó de la necesidad de pensar en nuevas formas de movilidad para Cuenca. Con el grupo de razas de ganado vacuno, generamos un día de campo con genetistas y medios de comunicación. En el cual salieron de su laboratorio, sacamos a las vaquitas y salimos a tomar café y hablar de genética animal. Logramos cobertura a nivel nacional e internacional. El grupo de investigación de los principios químicos de las plantas medicinales de nuestro país, también tuvo la oportunidad de comunicar los principios químicos de estas especies que permitían incluso reemplazar la medicina tradicional que no tenía efectos colaterales. Con el grupo de investigación de cuencas hidrográficas, también logramos investigar y presentar los hallazgos de científicos internacionales y nacionales en el Parque Nacional El Cajas. ¿Cuál es el objetivo a la final de la ciencia? Si es que nosotros desvinculamos la academia de la sociedad, no tiene sentido total. Pero si logramos vincular estas dos experiencias a estos dos grupos sociales, quién sabe podríamos cambiar el rumbo de la historia y crear ciencia para todos. Gracias. 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 Gracias.